Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toita son mías, una dominicana que jugaba bombón, jugaba, jugaba bombón, la de Barcelona, que vino a la en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que vuelven con mi corazón, dice la mujer me contó a una mansión, mi tía que me case, te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, y Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá, muchacho, para que tú quieras tanta novia, me la voy a llevarla toda, un VIP, un VIP, ey, saluden asistí, vamos a tirarnos selfies, ey, que sonríen las que ya la sentí a los de mí, donde, 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 me gusta el sexo en el centro y en el protesto me ha sido un beso casi todos los weekendes al parecer en su casa no hay que la frene el pasillo me ya comienza desde el jueves que un amigo en el baño el parecer no le pretiene se hace la roba sabe lo que le conviene su abuela le da money cada vez que quiere está solita ya la quiere que la celé nunca la quiero pa' hacer yo quiero ya le va y le tiene pide que le escuche que el perro le desordenes de la escadene que la cama la contiene el comentario se ha regao que ella gana por lo cabo al parecer en tu vida se mantiene le gusta lo que impide a ti aunque sea panty se pone cranky si la corroma a ti me gusta el sexo en exceso y en el protesto me ha sido un beso y firme a ti aunque sea panty se pone cranky si la corroma a ti me gusta el sexo en exceso y en el protesto me ha sido un beso no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente y no quieren probarla porque dicen que caliente un filo no se empieza para entrar en cambio te baila proba las canciones en un 5 cuando se mueve aquí no tiene amiga nega que toda la cantina dice maldita la mujer que en otra mujer confía por eso se rodea de amiguitos todos los días esta nena que esta bechando en chamaquita aunque la vea con carita de nenita y a mi yo pario la proba dice que el novio esta atrasado en la calle por eso esta esto esta me manda bien loquita la abuela de la cancela con la angelita que se nota que hablo en medio petita aunque el medio no la ha enviado ella no la he encuestado sigue con el patilón y no te quita A Cristi y Nati, aunque sea panty, se pone tranqui si lo hago arromantí Me gusta el sexo en el centro, tiene el proceso, metis un bello Cristi y Nati, aunque sea panty, se pone tranqui si lo hago arromantí Me gusta el sexo en el centro, tiene el proceso, metis un bello No se va a tener un panel de Y como aquí, hoy en la calle ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hago como bandena, hago como baja, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hago como iguana, hago como monquito, hago como bandena, hago como baja, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, 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 el gato volador. ¡Suscríbete! 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 Pepe, 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 Pepe Y todo el mundo a coro decía Pepe, 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 Pepe Y yo no entendía lo que pasaba Pero a la gata poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara Y suena el nombre de Pepe Todo el mundo gritaba Yo no entendía lo que pasaba Pero a la gata poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara Y suena el nombre de Pepe Todo el mundo gritaba Pepe, 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 pepe Nero, camina un punto más rápido que decían así Guapapapá, guapapá Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapapapá, guapapá Todos dicen, todos dicen Ahora para atrás Guapapapá, guapapapá Alantipico, alantipico Guapapapá, guapapapá Así Dime para arriba, para donde para más Guapapapá, guapapapá Pero Estamos aquí hoy Dice pepe, pepe Todo dice pepe, pepe Estamos aquí hoy Dice guapapapá Guapapapá Todo dice, todo dice Quírenme llamar Pepe, pepe Todo dice pepe, pepe Estamos aquí hoy Dice pepe, 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 pepe Nosotros no costamos el dinero, lo rezamos Guapapapapá Guapapapapá Pepe, pepe ¿Qué entiendes? Guapapapá Guapapapá Dime la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Y una noche en la discoteca yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo que estás bien sexy Yo me pegué a ella y ella se pegó a mí, suavecito, suavecito y ya tú sabes baby Muévete, muévete, muévete mamacita, muévete, muévete, muévete que me excita Mueve tu cadera, mueve tu cinturita, sabes lo que quiero cuando digo esta cosita Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.